Una vez más vamos a continuar con esta labor de difusión de las determinados padecimientos o enfermedades, conocimiento de sus causas y sus posibilidades de tratamiento. Hoy vamos a continuar con esos procesos infecciosos y vamos a hablar de aquel virus de la varicela que cuando queda acantonado en el organismo pues llega a producir un determinado padecimiento muy conocido que es el herpes zóster. Hoy vamos a hablar de este tema con una gran conocedora de los procesos infecciosos. Se trata de la doctora doña Teresa Anaya de la Rosa que es un médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Toledo y con ella vamos a hablar de este tipo de enfermedad, en concreto el herpes zóster. Hoy vamos a ver si nos interesan las noticias y si nos documentan de algo que nos dé una visión de cómo podemos prevenir, como es el lema de nuestro programa, el que previene no padece. Empezamos. La música intensifica el efecto de los medicamentos anti-hipertensivos. Un estudio demuestra que los fármacos contra la presión arterial alta tienen una opción más intensa sobre la frecuencia cardíaca en pacientes que escuchan música después de tomar la medicación. Además de organizarse para tomar correctamente los medicamentos anti-hipertensivos que los cardiólogos les prescriben en los horarios indicados y adoptar hábitos y estilos de vida sanos, los pacientes que padecen hipertensión arterial pueden incorporar una actividad placentera y beneficiosa a la rutina del tratamiento de la enfermedad. Escuchar música inmediatamente después de tomar su medicación. En un estudio reciente se constató que la música intensifica los efectos beneficiosos de los anti-hipertensivos en un corto lapso de tiempo tras tomar la medicación. Los ritmos de la vida diaria entre el reloj y la luz ambiental. Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Sevilla analiza las actividades básicas diarias de los trabajadores europeos y su relación con la luz ambiental. ¿Debería la gente que vive a lo largo de un meridiano hacer sus actividades básicas, dormir, trabajar, comer, estar en casa simultáneamente? La respuesta intuitiva es afirmativa ya que el mediodía es simultáneo a lo largo de un meridiano y los relojes aprovechan esto como sincronizador. Un análisis más calmado revela que la decisión de empezar a trabajar a las 8 de la mañana no se toma porque falten tres horas para el mediodía, sino que su racionalidad proviene de si ha amanecido o no. Pero esto depende de la latitud y de la estación del año siguiendo el ciclo natural de luz y oscuridad. El profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, ha analizado esta cuestión en un trabajo publicado en la revista Scientific Reports, usando encuestas de empleo del tiempo de 17 países europeos y dos americanos, situados entre 35 y 61 grados de latitud. Ha caracterizado estas actividades básicas, dormir, trabajar, comer, estar en casa de los trabajadores y las ha relacionado con el ciclo de luz-oscuridad. Los resultados muestran distintos patrones con la latitud ligados al ciclo de luz-oscuridad. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar del herpes zóster, conocido como culebrilla. Este padecimiento, después de tener una varicela, el germen se puede acantonar en el cuerpo y puede no dar ninguna complicación, pero en ocasiones también puede ser que no las dé. Y en ese caso es cuando tenemos este determinado padecimiento. Hoy vamos a hablar del herpes zóster, con una determinada profesional conocedora de los temas de infecciones. Es una especialista en medicina interna del complejo hospitalario Virgen de la Salud de Toledo. Se trata la doctora doña Teresa Anaya de la Rosa. Con ella vamos a hablar del herpes zóster para que nos diga cómo se puede diagnosticar, qué soluciones tiene desde el punto de vista médico y si tenemos alguna medida para poderlo prevenir. Bienvenida, doña Teresa. ¿Me permite usted que la tutee? Por supuesto. Pues muchísimas gracias Teresa. El otro día estuvimos hablando de un tema muy interesante, de esas neumonías producidas por determinados vacilos como el neumococo. Yo creo que fue muy interesante, pero nos quedaba este tema también, son múltiples los que hemos tratado ya, pero este tema yo creo que es muy frecuente, el conocido como la culebrilla, el herpes zóster famoso, que da una serie de complicaciones. ¿En qué consiste este padecimiento clínico que denominamos herpes zóster? Bueno, el herpes zóster lo provoca el virus de la varicela zóster y entonces nos encontramos con dos entidades distintas. Por un lado, una primoinfección por el virus de la varicela zóster, entonces provocaría la varicela, que es una enfermedad universal, sumamente contagiosa, afecta sobre todo a los niños entre 5 y 9 años y luego suele ser benigna, suele desaparecer y posteriormente, al cabo de los años, nos aparece, si ese virus se reactiva porque se ha quedado acantonado en los ganglios de las raíces dorsales, se reactiva ese virus, entonces aparece lo que, como bien has dicho, pues la culebrilla o el herpes zóster. Es un término muy común, por eso lo quiero decir, para que la gente lo identifique lo que realmente es, porque es más conocido como culebrilla que herpes zóster. Sí, así es. Bueno, el virus para poder transmitirse, bueno, la vía más fácil de transmisión, pues es la vía respiratoria, entonces el reclutamiento, o sea, perdón, la replicación del virus, pues se produce a nivel de la nasofaryngea también. Y de ahí, digamos, que entra en la célula, en el sistema retículo endotelial y produce ya posteriormente la replicación del virus y la viremia, ¿vale? Sale ya posteriormente a la sangre. Se multiplica. Se multiplica mucho. De hecho, la viremia se refleja en la naturaleza tan difusa y tan dispersa de las lesiones cutáneas en esa primoinfección que es la varicela. Que bueno, por hacer un recordatorio para poder llegar hasta el herpes, pues era una enfermedad que cursa con vesículas, con lesiones con maculopápulas, que son lesiones así un poquito abombadas. Que afecta a la piel, sobre todo. Que afecta sobre todo a la piel a nivel de la dermis y de la epidermis. Que incluso puede llegar a afectar a los vasos sanguíneos que hay a esos niveles y producir pequeñas hemorragias. Ese virus se queda acantonado en esas vesículas y cuando esas vesículas se rompen es cuando el virus se transmite. Por eso es tan contagiosa con respecto a pacientes que son seronegativos. Es decir, que nunca han estado en contacto con la varicela. Posteriormente, pues el virus se acantona, como hemos dicho, en los ganglios de las raíces dorsales. Estaban en los ganglios nerviosos. En los ganglios nerviosos, sí. Entonces, no se sabe muy bien por qué mecanismo, pero de repente el virus se reactiva. Digamos que del ganglio sigue el nervio hasta la piel, hasta lo que llamaríamos un dermatoma. Y entonces ahí aparece un dolor muy intenso que en unos dos o tres días incluso puede preceder a la aparición de las lesiones dermatológicas. El herpes zóster se caracteriza por un exantema, también la presencia de vesículas, en lo que es un dermatoma, que es una región de la piel. El nervio tiene una zona que inerva, que da sensibilidad o respuesta, dependiendo. Eso es, es una zona en concreto. Eso es. Lo habitual es que se afecte entre la dorsal 3, a nivel de la vértebra, entre la dorsal 3 y la lumbar 3. Es la región donde más se suele afectar. Son lesiones, como digo, que afectan por dermatoma, que como tú muy bien has dicho, son zonas inervadas de la piel. Aparecen unas lesiones similares a los que eran la varicela, pues con vesículas, enrojecimiento y sobre todo se caracteriza por acompañarse de un dolor muy intenso que es incluso incapacitante y que además en ocasiones, desgraciadamente, es de muy difícil control. El herpes zóster viene a durar como unos 7-10 días, pero esas lesiones dermatológicas pueden incluso tardar hasta cuatro semanas en desaparecer. Como el virus se reactiva, de repente sale ese ganglio nervioso, va por todo el nervio hasta la piel, puede incluso empezar a replicarse otra vez y ser contagioso el paciente mientras tenga esas lesiones dermatológicas con esas vesículas, porque como pasaba en la varicela, esas vesículas si se rompen contienen el virus y pueden contagiar a personas que sean seronegativas, es decir, que nunca hayan estado en contacto con este virus. Claro, claro. Entonces, ¿es de muy fácil contagio, de unos a otros? Sí, sí, tiene una tasa, sobre todo en esa prima infección, hasta de un 90%. Lo has dicho, Teresa, lógicamente, ese nervio es el que lleva la conducción a esa determinada zona que marca un determinado territorio que normalmente, en el caso que estás hablando, pues suelen ser los intercostales, los nervios intercostales, que producen una serie de vesículas continuas, que es lo que denominamos culebrilla, ¿verdad? Por el dolor que produce. Y por la forma que tiene de distribución de las vesículas, que recuerda a una especie de culebra en una determinada zona. Eso es. Has dicho, también, para tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico, que lógicamente afectan de unos determinados niveles, porque esto es más frecuente en el toras y la zona lumbar, ¿no? Sobre todo, sí, como digo, entre la dorsal 3, la vértebra dorsal 3 y la vértebra lumbar 3. Pues suele ser lo más habitual, pero bueno, en medicina, 2 más 2 no son 4. ¿Cuáles son, desde el punto de vista clínico, los padecimientos, el padecimiento más frecuente? Además ya de que cuando ves la culebrilla ya no tienes ninguna duda. Pero vamos, anteriormente, ¿qué síntomas, qué prodromos, como decimos en medicina, qué síntomas hay antes de que empiece la enfermedad? Bueno, como te he comentado antes, hasta 48, incluso hasta 96 horas, aunque ya es raro 96 horas. Puede aparecer un dolor en esa región intenso. Es un dolor, además, como es un dolor neuropático, un dolor producido en los nervios, como si fuera un calambre muy desagradable, muy doloroso y de muy difícil control en ocasiones. A los dos días, más o menos, los tres días, ya es cuando empezamos a ver esos cambios en la piel. Empezamos a ver esas vesículas que, como tú muy bien has comentado, siguen una distribución en forma de culebrilla. Puede tener la piel enrojecida. Y luego, además, también depende de la zona en la que se afecte, porque, bueno, lo habitual es lo que te he dicho entre la dorsal 3 y la lumbar 3, pero también puede afectar a la rama, por ejemplo, oftálmica del nervio trigémino, que es el nervio que, digamos, nos inerva parte de la cara. Y tener un herpes oftálmico. El herpes oftálmico, bueno, pues ahí se trataría con analgésicos, con atropinas, es decir, con determinados fármacos para evitar la evolución de la enfermedad, incluso complicaciones más severas de pérdida de visión, entre otras. Luego, por ejemplo, también otra excepción a lo que te he comentado, pues es el síndrome de Ransheim-Hood, que es un síndrome que afecta al conducto auditivo externo. Entonces aparecen vesículas a ese nivel y lo que se produce es una falta de sensibilidad de la lengua, en los dos tercios anteriores de la lengua, acompañado de una parálisis facial del lado en el que aparecen las vesículas. Porque ahí lo que se afecta es el ganglio geniculado, que se llama así el ganglio del nervio facial, pero afectando a la rama sensitiva. ¿La motora, habiendo una parálisis, afectaría también a la zona motora? No, sobre todo la sensitiva. Luego, por ejemplo, también hay una cosa muy curiosa que puede causar el herpes zóster, que incluso puede llegar a confundir. Y es que podemos tener ese dolor intenso, incapacitante, tipo calambre, muy doloroso, y sin embargo no tener lesiones dermatológicas, no tener esas vesículas. Es lo que se llama un zóster sin herpes. Es el dolor de la neuritis, que si nosotros hacemos un análisis sobre esos ganglios o sobre esa zona, podemos detectar el virus, pero por alguna razón no ha llegado a producir las lesiones dermatológicas. Aún así hay que tratarlo, como luego comentaremos. Entonces, ¿qué datos? Porque claro, lógicamente este padecimiento es de viso, viendo realmente las lesiones, la sospecha por la clínica, que estás diciendo el dolor urente es irresistible, ese dolor de neuritis realmente al respirar hondo, al movilizar, y posteriormente hasta que aparecen las vesículas no te das cuenta que puede ser realmente un padecimiento. Lo digo porque yo como traumatólogo, pues tengo muchos que luego aparecen las vesículas. O sea, primero empieza con que le duelen los huesos y luego termina con un problema de herpes zóster realmente. ¿Qué pruebas en concreto podemos hacer en estudio para determinar que existe ese padecimiento? ¿Pruebas de laboratorio, me refiero, pruebas mecánicas? ¿Qué tipo de pruebas para hacer diagnóstico? Bueno, sobre todo el diagnóstico, sobre todo es clínico porque es bastante característico, tanto el dolor como la aparición de las vesículas. Son vesículas, lesiones abombadas, que siguen un camino con una determinada forma, en forma de culebrilla. También puede afectarse el sistema nervioso central. Entonces podríamos hacer un análisis del líquido cefalorraquidio, que sin necesidad de que haya irritación meningia, ni sin necesidad de que haya afectación neurológica o clínica por parte del paciente, pero no nos podemos encontrar que tenga ese líquido las proteínas elevadas, la glucosa baja, aumento de los leucocitos. ¿Qué pruebas en el laboratorio podemos hacer para confirmar que existe ese padecimiento? Sí, pues es que sobre todo en el clínico podríamos hacer un análisis de sangre, podríamos ver también una leucocitosis, podríamos ver a lo mejor afectación de la función hepática, pero por lo general es una analítica bastante anodina. Aquí una radiografía de tórax, pues como diagnóstico diferencial de otras entidades, podríamos servir sobre todo al inicio del cuadro con el dolor sin la aparición de las lesiones, Para descartar otro tipo de lesiones, no para confirmar el proceso. No, no, para descartar otros procesos tipo, pues a lo mejor ese dolor lo podríamos confundir con un dolor pleurítico de una neumonía, pues también hay que descartarla, ¿no? Claro, claro. Y luego el diagnóstico definitivo es el aislamiento del virus, eso es. El aislamiento del virus, bien la detección del DNA del virus a través de la técnica de la PCR, que sería digamos como el DNI de ese virus, tendríamos luego la determinación de los anticuerpos, si vemos que en la fase aguda han aumentado muchísimo en la fase de convalescencia, lo que llamábamos la IgM y la IgG, pues eso también nos sirve para el diagnóstico, si estamos en una fase aguda o en una fase crónica, y se utilizan otras técnicas como la técnica de ELISA para ayudar a la detección. Pero en concreto, vamos a dejar sentado que lógicamente una analítica general no nos va a dar ningún trastorno, quiero decir como alteración en bioquímica ni en sistemático de sangre que nos oriente acerca del padecimiento. Lo digo porque como vuelvo a insistirte que es muy frecuente que aparezca, y al no dar la cara, lógicamente, pues puede haber, pues esto es un lumbago, esto es una lumbalgia, esto es un dolor de la columna dorsal, entonces tenemos que esperar a que el cuadro clínico a lo que denominamos nosotros los médicos, que es cuando vemos la lesión donde se encuentra de las vesículas, con su liquidito y la localización de ellas, es realmente lo que nos vale como el diagnóstico. Eso es. Como tal, neuralgia, lógicamente, es un proceso muy doloroso, evidentemente, has hablado antes de, famosa es la neuralgia del trigémino en concreto, que son unas cefaleas insoportables, que lo ha padecido, no puedo olvidarlo. Pero, ¿qué tipo de tratamiento podemos realizar para este tipo de neuralgias? Bueno, podríamos hacer un tratamiento local, porque son unas lesiones dermatológicas, entonces, los baños húmedos, digamos, mantener una buena hidratación de la zona, y un buen cuidado de la zona, pues eso nos vendría muy bien. Y luego, al ser un virus, necesitaríamos usar los antivirales. Habitualmente, pues se usa el aciclovir, el balaciclovir o el fanciclovir. Son bastante efectivos. Ya te digo, vienen a durar unos siete, diez días de tratamiento, pues hasta que va desapareciendo toda la sintomatología, las lesiones van cambiando de características, se aparecen ya las costritas. El problema no es tanto el tratamiento del virus, como sobre todo el tratamiento del dolor. Ese es mucho más difícil de controlar. Entonces, ya tenemos que usar otro tipo de fármacos, pues tipo gabapentina, pregabalina, parches de lidocaina locales, ¿vale? En la zona, anestésicos locales, ¿vale? En la zona. Porque bueno, claro, cuando aparece, pues duele mucho. Y luego también, el problema, una cosita, es que en los pacientes que son inmunodeprimidos, pues que tienen tumores hematológicos, un tumor de cualquier otra etiología, diabéticos, muy mal controlados, cardiópatas, hepatópatas, pero sobre todo en pacientes que tienen una inmunodeficiencia congénita. Es decir, que no tienen muchas defensas. Que no tienen muchas defensas. Sobre todo en los que tienen, pues también una inmunodeficiencia congénita. Podemos ver un tipo de herpes especial, que es muy doloroso, de muy difícil tratamiento, que es el herpes recurrente. Tengo un herpes, lo curo. Al cabo de poquito tiempo, otro herpes, lo curo. Eso también hace sospechar que en ocasiones no se llega a diagnosticar ese inmunodeficiencia congénita pues hasta edades más tardías de la vida. Bueno, pues porque más o menos el paciente se ha cuidado, lo que fuera, ¿no? Por 20.000 causas. Eso también nos tendría que hacer sospechar, ¿no? De un herpes zóster recurrente y de que la base de todo sea esta enfermedad. La enfermedad de la inmunodepresión. De la inmunodeficiencia. Realmente. Entonces, en concreto, los tratamientos van a ir orientados hacia las lesiones dérmicas y a la vez también a la neuritis, al proceso de neuritis. Al proceso del dolor. Y con eso podemos conseguir llegar a resolverlo. Porque hay veces, en ocasiones, que este proceso permanece durante muchísimo tiempo. Eso es, sí. De hecho, hay quien dice que lo tiene crónico. La gene y personas determinados, sí. Pudiera ser si hay alguna base, alguna enfermedad concomitante que lo pudiera tener. Es una situación que, al final, se consigue controlar. ¿Vale? Porque entre el tratamiento antiviral, como con el tratamiento local o los tratamientos analgésicos, pregabalina, gabapentina, vitriptilina, un montón de fármacos han demostrado que son bastante eficaces contra este tipo de dolor neuropático. Lo que, desde luego, no se llega a saber del todo es el porqué se reactiva el virus. Eso todavía está ahí en investigación. Lo que queda claro es que, insisto, lo más importante, como muchas veces hemos dicho en este programa, lo más importante es la prevención. Y existe la vacuna de la varicela, que se está poniendo a los niños pequeños y eso ha conseguido un cambio en la epidemiología de la enfermedad. Entonces, insistir en la prevención. En concreto, eso de que las personas mayores de 60 años que tienen padecimiento de estas características es bueno a partir de los 60 años incluso va a curarse. No, porque ya has padecido la prima infección. O sea, no es efectiva. Es importante porque, claro, lógicamente, el que lo padece e insiste, pretende tomar una decisión, como digo yo, condigna. Pecado infinito, reparación infinita. Entonces, en ese punto, lógicamente, se buscan las soluciones. ¿Hay algún otro tratamiento que tenga además de esto o alguna manera que tengamos de prevenirlo? Bueno, sobre todo tratamiento en situaciones ya más graves, porque, bueno, sobre todo, pues en pacientes trasplantados, ¿no? Como te he dicho, en pacientes con tumores y tal, que pueden complicarse, tendríamos que pasar un tratamiento por vía oral, no sería suficiente. Necesitaríamos un tratamiento intravenoso. Y, además, en algunas ocasiones, incluso la asociación con corticoides, también. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, que hay un amplio abanico de tratamiento y de analgesia para tratar este padecimiento. Lo que pasa que, bueno, pues... Eso está en vía todavía de investigación, que en el momento en el que lleguemos a saber el porqué se reactiva el virus, pues habrá un cambio, ¿no?, en el tratamiento de esta enfermedad. Hombre, esto es muy interesante que lo digas, porque, lógicamente, cuando hablamos de enfermedades, pues todo el mundo las pasa a su cuerpo y todo el mundo las padece. Pues de eso tengo yo, pues de eso tengo yo. Vamos a decirle que, realmente, esto tiene buen arreglo, tiene buena cura y tiene buena solución para no meter miedo. Porque, ¿tú sabías que los médicos asustamos? Mucho. Y dos más. Bueno, hay algunos que somos más feos. O sea, también. También pueden asustar el doble, casi. Muy bien. Pues es un placer hablar contigo, Teresa. Ya sabes, cuando tengo alguna duda con relación a algún proceso de carácter infeccioso, siempre recurro a ti para que vengas al programa y nos des esa documentación de cómo podemos prevenirlo, sobre todo, y cómo podemos tratarlo para quitarnos y conocer realmente el padecimiento. Porque cuando uno conoce su enfermedad, parece que está más cercano de eliminarlo. ¿No te parece? Pues sobre todo de tratarla y de saber convivir con ella. Si es necesario. Eso es. Pues muchas gracias por haber venido, Teresa. Gracias a ti. Ya sabes dónde tienes tu casa, cuando quieras. Quedamos y hablamos de otro tipo de infección que nos quedan todavía. Muchas. Muchas gracias por venir. A ti. Gracias. 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 Gracias.